La inteligencia artificial, además de potenciar la del ser humano y sus capacidades, ayuda a las organizaciones a explotar y crear nuevo conocimiento, señaló el líder de Estrategia y Nuevos Negocios para IBM, Mario García Vásquez. La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que puestas en un sistema que interactúa como tal, puede acceder a información, a muchísima información muy rápidamente, procesarla rápidamente y sobre todo acceder a diferentes tipos de informaciones, no necesariamente la estructurada, sino otros tipos de informaciones, como pueden ser los que vimos en los ejemplos de la ponencia, desde temas de lenguaje natural en redes sociales, temas de análisis para avanzar en la detección de un tipo de cáncer. Nos referimos a que la inteligencia artificial o los sistemas cognitivos, como también nosotros le denominamos, permiten al humano potenciar sus capacidades. Por ejemplo, Watson, que es nuestro sistema de inteligencia artificial, puede leer un millón de páginas en un minuto. Entonces, esa es una manera en cómo abogados, por ejemplo, o doctores se tendrían que preparar con la información que se está produciendo casi en el instante o de forma diaria. Y apoyados de los sistemas de inteligencia artificial, podemos leer toda esa información y procesarla para acelerar el entendimiento de abogados, de médicos o diferentes profesionistas. Lo que nosotros proponemos es que los datos sean de las organizaciones que las poseen. Nosotros no tenemos a un Watson que almacene cientos de millones de registros de información. Watson no es para eso. Watson no almacena información. Watson simplemente va a las fuentes, lee ese tipo de datos, de acuerdo a cómo está educado, puede entender estos datos y te da una respuesta. Nosotros postulamos que Watson es la plataforma de sistemas cognitivos para ayudar a las organizaciones a crear nuevo conocimiento, bueno, a explotar el conocimiento que ya tienen y generar nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento puede ayudar a las organizaciones a hacer mejor su trabajo, a atender mejor a los pacientes, a atender mejor a los asegurados, a los derechohabientes, a los tarjetahabientes, todos los tipos de clientes que tiene una organización pública o privada. E incluso también generar mejores startups. Con información de Angélica Guerrero y Elizabeth Rodríguez e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.